¡Eh! ¡Muy buena gente! ¿Cómo les va? Te robo un minuto. Decime, ¿estás cansado de jugar y no chetear como el otro negro? ¿Tenés un MAI de 5.000 partidas y aún así sos pobre? ¿O de casualidad viste ese MAI que se puede venir en un futuro y aún así seguís siendo pobre? Para que veas que sos especial, todos los fines de semana el tío Katashi hace un sorteito rico, rico y bonito. ¿Querés participar? Bueno, baja la caja de comentarios, pone tu ID, tu nick, tu banderita y un... ¡Pero lindo! ¿Qué haces? Y ahí vamos que vamos. También comentan por ahí que si te suscribís en esta season llegás a Mítico. Bueno, eso dicen por ahí. Vamos con el... Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a una nueva edición. Hoy vamos a hacer una partidita con esta maguita que hace tiempo que no la traigo al canal. Una maga infravalorada que es la señora Liz. Y bueno, después de ese pequeño reward, ¿se le puede decir reward? ¿Qué le hicieron? La vamos a probar en el servidor normal, obvio. Y vamos a ver cómo nos va en esta partida. Una partida clásica. Vengo de jugar otra partida con Alice. Y bueno, estaba un poquito inactivo con lo que es Mobile Legends. Pero bueno, vamos a arrancar con esta partida. No sé Alucard. Ah, ahí está. A ver si entra Alucard o no entra. Vamos a ver qué sale de esta partida. A Alucard Jungla. Tenemos a Leslie. Tenemos a Argos. Bueno, tenemos un lindo equipo. Para hacer una clásica creo que está bastante bien. Tenemos tanque. Importante. Bueno, tenemos a Uranus. Que hoy recibió un nerf. Vamos a ver. Vamos a bajar esto porque parece que está súper alto. Estamos con esta skin que me encanta. Es muy linda. La skin esta de Alice. La verdad que no juego muy bien con Alice. Pero vamos a hacer lo posible. Porque la considero una maga infravalorada. Para mí está muy bien. Incluso a la altura de una farsa. De un Cecilion. Así que hay que tener un poquito más de destreza. Saberla jugar un poquito mejor. Armarla bien. Pero pega bastante. Podría haber tirado. Haberla llevado, perdón. Con la bola de fuego. Creo que iba a rendir un poco mejor. Yo antes la jugaba con Petrificar. No sé si se sigue jugando con Petrificar. Creo que va a ser útil igual el Petrificar. Este man pega. El tema es que es muy importante juntar. El farm es muy importante con Alice. Vamos a avisar que... No hay nadie por acá. Vamos, no. Para arriba. Bueno. Creo que arriba está bien el hombre. Es muy importante, como les digo, el farm. El último hit a los Minions y juntar... Estas bolitas es muy importante. Creo que después de las 30 bolitas... Ya... Tenemos más daño. Bien, 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 bien. Bien, Lesslie contra Lesslie. Bueno, quería tirarle el Petrificar. Es que no tengo ulti aún. Ahora sí tenemos ulti. Tenemos que tener cuidado porque tiene ulti Lesslie. Y nos liquida. Vamos a volver a base. Franco recién compró máscara. Vamos a darle con todo. Vamos por ese Bale. Dejó tirada... A la señora Lesslie. Tenemos que farmear, como les digo. Ojo con Bale. Que puedan dar la vuelta. Ulti mal tirada. Pero como saben ahora la ulti... Es como instantánea. No sé cómo decirlo, pero... No tenemos problema con la ulti. No tiene cooldown. Muy bien. Positivas ATF. Súper bien. La verdad que es una buena opción. La estoy practicando... Vamos a aprovechar el oro de la torre. Esto es muy importante. Miren, le sacamos 144 de oro a la torre. Y la vamos a tirar. Vamos en busca de Bale. Tenemos que seguir farmeando. Tenemos que seguir farmeando. Bueno, ya vamos a matarlo, Bale. Me tengo que hacer... Me tengo que acordar de cancelar la ulti porque consume bastante maná. Pero con las botas de maná y luego nos hacemos libro. Y vamos a andar súper bien. Después que juntemos bastante... De estas bolitas van a ver el daño que tiene. Bien. Ahora sí tenemos que ir a ayudar a... Bot. Que están complicados. Quise cancelar la ulti. Y no estuve fino. Tengo petrificarme. Te voy a acordar que lo tengo. Aunque no vi ninguna guía ni nada de cómo se está usando ahora Alice en este meta. Tengo una build media predeterminada. Así que no se las recomiendo todavía. Pero más o menos sé que armarme. Me hice las botas de maná. Me hice este ítem. Que es importante para Alice. Y ahora vamos por el libro. Luego vemos que nos armamos. Está bastante OP. Double kill. Es que tenemos buen daño. Ay, tráelo. Ay, tráelo la GG. Creo que tenemos una partida súper positiva. Difícil perder con este Alucard que está jugando súper bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, vamos a ir a bot. Vamos a ayudar allá. Vamos súper bien. O sea, el equipo va bien. Yo no voy tan bien. Para lo que va mi equipo. Uy, pobre. Esa de AC. Le dimos con todo. Vamos a seguir farmeando. Vamos. Uy, me tiré contra la torre. Pensé que llegaba a matarlo. Mal ahí, mal ahí. Abandoné la partida Arcos. Creo que estuve mal. Pensé que podía matarlo. Pero bueno, nada. No queda otra que seguir farmeando. Estamos bajo en oro. Es normal para un mago. A los magos les cuesta un poquito más farmear a este tipo de magos lentos. Pero. Como saben, la habilidad es el fuerte de los magos. No soy muy main a Liz. Pero creo que va bien. Sinceramente, es un mago que me encanta ese cine. Que tiene habilidades muy parecidas. La ulti se podría decir que es algo parecida. Bien. 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 Nos llevamos una kill Wow, que mal, que mal, que mal No sé por qué hice eso Lo noto un poquito mejor a Argos No sé si tuve alguna especie de buff O algo Pero lo noto bastante bien No es un combatiente que me desagrade Argos Bueno Los ADC son flojitos del equipo enemigo Que bien, nuestro va bastante bien Vamos a aprovechar a pujear por acá Vamos a darle con fe Es que la partida tiene pinta de ganarse Rápido O sea, que la ganamos rápido Franco no ha tirado buenos Más buenos este gancho Uy, casi, casi, casi muero, casi muero Vamos a sacarle un poquito de vida a este birro Bien Vamos a volver a base Vamos a volver a base Lord Lord, pero no Bien Bien Estamos yendo más de support que otra cosa Me falta Me falta daño Me falta algo de daño ¿Qué les pasa? Cuídate, dice Vamos a darle acá por bot 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 Bueno, perdón si escucha en un perro Bien, 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 bien Uy, este man No No había visto que estaba Jisunzin No No, le robó las kills Franco Bien, vamos nosotros Que no estamos haciendo una muy buena partida Bien, ganemos la partida Podrías traer a alguien Franco Si, estamos grabando Está todo bien Todo en orden No, Franco Le arrasa todo Bien A lo último Pudimos destacarlo aunque sea Bien Que bien ese Argon Y bueno, va a ser GG Va a ser GG Con lore y todo Al final Ganamos la partida No sé qué les pareció Creo que estuvo bastante bien Dentro de que Manqué un poquito ahí Pero al final Nos destacamos Terminado Plata Creo que está bien para nuestra partida Estuvo muy bien Una maga infravalorada Que vale la pena Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!